La selección de Corea del Norte clasificó por segunda vez en su historia a una Copa del Mundo en la edición de Sudáfrica 2010, tras 44 años de ausencia. Su participación fue escasa y culminó en primera ronda, porque desde el sorteo se vieron desfavorecidos al ubicarse en el mismo grupo con selecciones fuertes como Brasil, Portugal y Costa de Marfil, con las cuales perdieron. Esta selección encarnó durante todo el torneo las mismas características del país al que representó, misterio, inaccesibilidad y opacidad, cosa que no tardó en generar teorías y polémicas. Igualmente nos vamos a centrar en lo deportivo y repasar al equipo titular de Corea del Norte en el Mundial, sus desempeños en la Copa y también ver sus carreras deportivas, con la poca información que existe sobre ellas. Esta ocasión no voy a estar solo, el amigo Gun Chris 5 me va a acompañar en la narración y si todavía no lo conocen les recomiendo su canal, que lo tienen en la descripción. Dicho esto, continuemos. RIM YOUNG GOOK El arquero titular de aquella selección norcoreana fue el nacido en Pyongyang, la capital de aquel país. Su historia con el equipo nacional comenzó en 2007, un año y medio después de su debut profesional. En el Mundial de Sudáfrica fue asignado como titular y completó los tres partidos de la Copa, recibiendo un total de 12 goles, el más goleado del torneo. Su flojo rendimiento mundialista no le sacó el puesto, sino que la confianza en él siguió intacta a tal punto que fue el elegido para defender el arco de Corea del Norte en los años siguientes, incluyendo las ediciones del 2011, 2015 y 2019 de la Copa Asiática. Su retiro fue en ese último año, después de haber atajado toda una carrera en la selección nacional y en el club de su ciudad natal, el Pyongyang. Cerró la misma con más de 100 presencias internacionales y con 33 años cumplidos. Pak Chol Shin Sus registros con la selección de Corea marcan sus primeros partidos en el año 2005 para la clasificación al Mundial de Alemania 2006, aunque puede que este defensor haya jugado sus primeros encuentros años atrás. Su carrera se desarrolló por completo en Anok Gang Sports Club, uno de los equipos de la capital Pyongyang, que a su vez es la ciudad de nacimiento del defensor. En sus más de 35 partidos con la selección, tres de ellos corresponden a los jugados en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pak fue de la partida en los tres compromisos ocupando un lugar en la saga central, en esa línea inamovible de cinco defensores que paró el entrenador. Fue uno de los amonestados del equipo en el Mundial. Ahora tiene 35 años y continúa desempeñándose en Anok Gang. Ri Junil Debutó profesionalmente en el año 2008 jugando para Soba Exu, cuadro norcoreano. Con la selección nacional, este defensor ha llegado a jugar 37 partidos entre 2007 y 2011. En el Mundial de Sudáfrica, actuó como líbero en una línea de cinco defensores, portando el dorsal número 3. Una de las características que llamó la atención es su baja altura para actuar como último hombre, con su metro 78. También participó de la Copa Asiática del año siguiente, siendo su última vez con la selección norcoreana. Su carrera continúa hasta hoy en día en Soba Exu, y actualmente se desempeña en este mismo a sus 33 años, jugando como central. Ri Wang Chong Completó la línea de tres centrales. Ri debutó mucho antes que la mayoría de sus compañeros, dado que lo hizo en 1999 en 4-25, mejor conocido como April 25. Wang Chong completó al igual que sus compañeros de saga los 270 minutos en los que Corea del Norte dijo presente en aquel Mundial. Con la selección del país participó hasta 2012, siendo incluso capitán de la misma en sus dos últimos años. Llegó a disputar entre 45 y 70 partidos. Esa misma temporada partió desde April 25 a Muantong United, de Tailandia. Allí estuvo hasta 2014, después volvió un año a 4-25, y el 2015 lo jugó en Pattaya United, también de la Thai League. Desde ese entonces, su situación es desconocida, pero se cree que dejó de jugar al fútbol. Cha Jung Hyuk Este jugador surgió en Amok Gang, un club de Corea del Norte, como era de esperarse. Su buen desempeño de este joven le dio la oportunidad de representar a la selección norcoreana en el mismo año de su debut profesional, en el 2005. Su primer gran torneo fue la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, torneo en el que fue alineado como titular en los tres partidos de la fase de grupos, como lateral derecho. Contra Brasil y Costa de Marfil completó los encuentros, y contra Portugal fue reemplazado a falta de 15 minutos para terminar. Una vez terminada su participación en el Mundial, Cha salió de Corea para arribar a Suiza, dado que el Will 1900 lo incorporó a sus filas. En ese cuadro estuvo cinco temporadas completas, hasta que en 2015 terminó su vínculo. Desde ese momento no se ha sabido más sobre su carrera. Actualmente tiene 35 años. Ji Jung Nam Un hombre histórico para el fútbol norcoreano, porque cuando se habla de él, se hace referencia al único futbolista del país que convirtió en la edición de Sudáfrica 2010, y quinto si se tiene en cuenta también la participación en 1966, aquella donde llegaron a cuartos de final. Chile anotó su gol ni más ni menos que a la Brasilda, Robinho, Lucio, Juan, Maicon, Dani Alves y Kaká, aunque este ya no estaba en cancha. El tanto fue convertido casi al cierre del partido, en lo que fue descuento por 2 a 1. Jung Nam jugó como lateral izquierdo, y la presencia en la Copa Asiática del 2011 fue su última convocatoria, aunque no tuvo minutos. El nacido en la capital del país jugó toda su carrera en April 25, y a fines de 2016 anunció su retiro de las canchas. Ahora tiene 35. Ahn Yong Hak Uno de los futbolistas más particulares que tenía esa selección. Ahn se desempeña como volante y nació en Okayama, Japón, pero se nacionalizó para poder representar a la selección de Corea del Norte, siendo su debut con la misma en el año 2002. Este jugador ha participado en clasificaciones mundialistas, amistosos, copas continentales y, por supuesto, el Mundial de Sudáfrica. Jung Hak fue uno de los dueños de la mitad del campo, actuando como volante tapón. Jugó los 270 minutos y, según las estadísticas, es por lejos el jugador que más metros recorrió del equipo. Su carrera nunca tuvo a Corea del Norte como destino. Sí jugó en Japón y en Corea del Sur. Al momento del Mundial, era uno de los tres que jugaba en el exterior, en el Omisha Ardija. Después ha jugado en Kashiwa Reisol y en Yokohama Fútbol Club, hasta su retiro oficial que fue a fines de 2016. En este entonces cuenta con 42 años. Moon Nguk Con tan solo 30 años, el mediocampista oriundo de Nanfo era uno de los más veteranos de todo el plantel. Desde el 2008 en adelante comenzó su mejor etapa en la selección, porque más allá de que su debut haya sido años atrás, fue en ese periodo donde tuvo la mayoría de sus partidos internacionales. Moon asistió a Sudáfrica y participó en los tres partidos que su selección pudo jugar. En todos fue alineado como titular, pero a su vez reemplazado en el segundo tiempo, sin poder completar ninguno de ellos en los 90 minutos. Se desempeñó como interior por derecha ocupando uno de los lugares en la mitad del campo. Su carrera profesional continuó hasta el año 2012. Una temporada atrás había jugado la Copa Asiática con Corea del Norte, quedando afuera en la fase de grupos, y a comienzos de 2012 anunció su retiro profesional a los 33 años. Toda su carrera transcurrió en el April 25, hoy también conocido como el 25 de abril, que es uno de los clubes más exitosos de Corea del Norte. Pak Nam Chol Sobre la fecha de su debut exacto no hay registro, pero sí los hay de sus primeras apariciones con April 25 y con la selección de Corea del Norte, que fueron en 2004 y 2005 respectivamente. Pak fue uno de los 23 convocados al Mundial de Sudáfrica y le tocó ser titular en todos los encuentros como interior izquierdo, completando los cotejos ante Brasil y Costa de Marfil y siendo reemplazado al segundo tiempo en la goleada ante Portugal. Su continuidad en la selección duró hasta 2012 y sus números fueron bastante positivos, con más de 70 presencias y 14 goles. En 2013 salió del 25 de abril para arribar a Tailandia. Fue parte del Muang Tong y también estuvo en Si Saquette unos meses a préstamo. Colgó los botines a fines de 2014. Hong Yong Ho La figura, el capitán, el número 10 y el único futbolista de todo el plantel que al momento del Mundial se encontraba participando en el fútbol europeo, jugando para el Rostov de Rusia. Hong es uno de los mejores futbolistas que Corea del Norte tuvo en su historia y también de los pocos que ha participado en el viejo continente. Primero lo hizo en Besanija de Serbia en la 2007-2008 y las siguientes dos temporadas y media en Rostov. Volviendo al tema selección, fue de la partida en los tres encuentros de la Copa, actuando como enlace. Fue amonestado contra Portugal. También jugó la Copa Asiática 2011, última presentación suya con Corea del Norte. Desde ese año hasta 2013 se representó al 25 de abril, retirándose a la corta edad de 30 años. Yong Taese Una de las figuras de ese seleccionado. Yong era junto a Han el otro futbolista que al momento del Mundial se encontraba en el fútbol japonés, en su caso en el Kawasaki Frontail. Taese también nació en Japón y se nacionalizó norcoreano. Debutó con la selección en 2007 y en sus cuatro años representando a la Tsushima participó en 33 partidos e hizo 15 goles. En el Mundial de Sudáfrica jugó los tres partidos y fue el asistidor de Yun Nam en el gol ante Brasil. Terminada la copa pasó al fútbol alemán, primero a jugar para el Bochum y en 2012 al Colonia. Un año más tarde volvió a Asia y llegó a vestir las casacas del Blue Wings de Corea del Sur, Dejimisu, Alvirets Nagata a préstamo y desde 2021 juega Machida Selvia de la segunda de Japón. Hoy tiene 37 años. Kim Jong-hun Desde 2007 hasta el Mundial, Kim estuvo al mando de la selección norcoreana. La hizo clasificar a la Copa del Mundo después de que Corea lo haya hecho por última vez en el 66. Su planteamiento fue altamente defensivo y desde el minuto 1 contra Brasil se empezó a notar. La selección de Kim terminó última en el torneo con su 1-2 ante Brasil, el 0-7 ante Portugal y el 0-3 ante Costa de Marfil y su participación fue muy cuestionada. Fue destituido del cargo y muy repudiado en su país. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos.